¿Salís? Es jueves. Tengo un soccer con los chicos. ¿Soccer? ¡Ay, jueves! Pensé que era mi árcoles. Rompela. Otra vez acá me callo en pie. ¿Por qué no se van a jugar al soccer a otra parte? Me van a romper un vidrio. ¡Tele, señora la pelota! ¿Por un partido de padel te vas a bajar? Hace 15 años que jugamos al soccer juntos, hermano. Explícamelo. ¡Soccer ya par! No, ya está. Esto me arruinó la semana. No te podés poner así por un partido de soccer. ¿Y qué sabés de soccer vos? Si le vas a hablar así te corto el cable y te vas a hombar a mirar el soccer. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Están a caprichosa, por lo tanto, no te podés perder simplemente soccer. ¡Gol! ¡Eh! ¡Que nos mandó a los chiles que nos están boqueando! ¡Acá le juega a soccer, gato al oro! ¡Gol! ¡Pero que viva el soccer! ¡Y el crack! ¡Alto de Argentina!